Amigos de Pereira en Vivo, muy buenos días. Estamos hoy acá en el Futuro, comunidad que apoya la situación que vivió ayer Futuro Bajo, una comunidad vulnerable que está en la parte de abajo. Ahorita les vamos a mostrar un poquito. Estamos hoy pidiendo la ayuda urgente para esta familia que lo necesita. Ellos habitaban Futuro Bajo, tienen una chiquitina de 11 años, Manuela, que sufre una discapacidad total, con movimientos involuntarios, tiene una sonda por la cual la deben alimentar, es un tema costoso, perdieron ayer todo, lo que pudieron salvar sus propias vidas. Aquí estamos con Daisy, la mamita de Manuela. Daisy, ¿más o menos a qué hora empezó la conflagración y qué hicieron en ese momento? Más o menos comenzó por ahí a las cuatro pasaditas de la mañana. Nosotros pues nos despertamos y lo que pudimos ver fue que estaba prendido una casa y no alcanzamos a sacar nada. Yo nada más pude sacar a mi hija y de resto todo se quemó la casa, todo lo que teníamos. Convivo yo pues ahí con mi mamá, mis hermanos y mis dos hijas. Bueno, Daisy, ¿hace cuántos años tienen un padecimiento de Manuela? Hace más o menos cuatro años. ¿No han podido diagnosticarlo? Me comentabas que no han podido tener un diagnóstico claro. No, no le han podido diagnosticar qué es exactamente lo que le dio. Manuela es alimentada por una sonda, ¿verdad? Sí. Tiene una fórmula especial, no puede consumir alimentos normalmente. No, por el momento no, ya es alimentada por sonda. Listo, mamita. Para el tema de ayudas, muy importante, hay personas inescrupulosas que están dando cuentas, cuentas de Neki, diciendo que son para ayudas y ahorita una de las líderes nos manifestaba que eso no está pasando y esas ayudas no están llegando. Importante traer ayudas al sitio. Para el caso específico de Manuela, ¿a qué número me pueden contactar, mamá? A un 321-724-4919. Repitamos el número. 321-724-4919. Listo. El tema de las fórmulas, como les digo, es un tema costoso. Vamos a ver ahorita el sitio, lo que pasó. Ayer con unos compañeros, un compañero del grupo Harley Davidson, Eje Cafetero, que es pues con quien yo he tratado de conseguir ayudas y hemos apoyado a esta comunidad, conseguimos esta silla de ruedas porque en el momento ni siquiera pudieron salvar la silla de ruedas de Manuela. Esto es, esperamos una medida provisional, la idea es que nos vinculemos y podamos prestar pues un mejor apoyo a todas las entidades y organizaciones no gubernamentales que también se encargan de este tipo de casos, pues hacemos el llamado y les damos las gracias de antemano.